queridas amigas queridos amigos quiero compartir con ustedes unas imágenes sobre una actividad bastante particular donde fuimos a compartir el fin de semana pasado con mis inforosa y mis colegas donde fuimos testigos de varias actividades que se hacen en esos sectores por ahí donde participan gente tanto chileno cierto como argentino también está muy cerca de los límites ahí por el cruce digamos el paso pino hachao así es que partimos con el paso del túnel de las raíces cierto si escuchan algún improperio por ahí de mis colegas perdónenlos discúlpenlos porque me ha costado bastante poder ponerlos en el camino pero bueno hay que aceptarlos como son así es que espero les les gusten estas imágenes que se vienen a continuación donde les vamos a ir contando cierto sobre las distintas actividades que pudimos captar en realidad imágenes para compartirlas con ustedes quiero sembrar esta canción en esta tierra para que reine el amor y la esperanza que las culturas sean libres sin más tierra inteligentes a través de las cualidades cantando las canciones que interpreta don gabriel betancur mora cierto todos por ahí de alguna forma como vamos calentando la carganta también ayudando ayudando a hacer voces por ahí ay 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 no 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 Cinco noches que yo, por los caminos, cinco cartas escritas, se llama la luz. Al final del túnel se ve la luz. Cujenque, cujenque. Dice un papel escrito con tinta verde. Que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que es paloma un ser. Muy bien, ya estando en el lugar nos hemos encontrado con un juego bastante particular, muy propio de la zona, tanto chileno como argentino. Veamos de qué se trata. Ya queridos amigos, vamos a explicarles por aquí un juego tradicional de esta zona por aquí, de este sector en esta fiesta pehuenche. En el sector de pehuenco bajo. Vamos a consultar por aquí de qué se trata este juego de la taba. Amigos, ¿cuál es su nombre? Miguel. Miguel. ¿Usted me podría dar una pequeña instrucción así de cómo se trata, de qué, cómo es el juego esto de la taba, ¿cierto? Claro, sí. Este es un trabajo. Este tiene, esta es la suerte y este es el macho. Tiene, tiene dos caras, digamos. Dos lados, sí. Dos lados, ¿ya? Con este lado usted pierde. Ya, y eso tiene que caer para arriba. Si cae así la taba, gana. Ya. No importa, siempre tiene que pasar la línea. Ah, ya. Hay una línea ahí de... Hay una línea y un queso. Ya. Pasando la línea, si cae así, gana. Y si cae así pierde. Ya. O sea que... Ya, pero aquí yo me estoy dando cuenta que lo tiran de allá y de aquí van de vuelta para allá. Claro, si va de ahí y vuelta. Ya hay una línea, tiene que caer en la línea. Tiene que pasar la línea, porque si cae justo en la línea, queda quemado. Ah, ya. ¿Y si cae antes? Si cae antes, está quemado. No sirve. Por ejemplo, cae atrás de la línea, está quemado. Si cae sobre la línea, está quemado igual. Tiene que ser antes y caer con el lado de la suerte para arriba. Si cae con la suerte siempre, usted gana. Y ahí... Ah, ya. Y ahí se apuesta, se apuesta... Sí, se apuesta. O sea, ya para la Argentina, sí, se apuesta 10 pesos, lo que usted quiera jugar. Ah, ya. Se apuesta, siempre la apuesta se va a... Pero, por ejemplo, van sumando puntos, ahí van... Sí, va ganando. O sea, si usted tira para allá y echa así, usted va ahí llevando a la banca. Y si usted echa así, tiene que ir y bajar plata. Usted ya pierde. Ah, ya. Ahí ya pierde. Ah, ya. Sí, sí, sí. Ahí está en una vía pesada y ahí una maldillana, ya. Ya, pues veamos cómo se ve el tema. Ah, bueno, yo lo quiero. Así es todo. 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 Yo tiro para allá y no... Que hay ahí con el repartidor de aquí no lo cabe. Y cae... Cuidado acá. Ahí sigue tirando para acá, pero no te dice que yo. Si yo tengo que ir colocando plata al medio... Claro. Ahora, por ejemplo, usted tira para allá y no se nos deja. Ya tira para acá y es buena. Usted tiene que ir y bajar. Ahí en este caso, ¿qué pasó? Ahí en este caso, cuando cae macho, el otro pierde. Perdió. O sea, independiente que pegue el bote y se de vuelta, es como quede nomás. Si pega el bote así, ahí se mata. Si pega el bote así... Claro. Ahí gana. Ah, ya. 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 Bueno, lo que logramos entender es de que... Desde una cierta distancia, ¿cierto? Es lanzada la taba. Y tiene que caer... Pasado la línea. En este caso, hay una marca. Tienen una estaquita como referencia. Que tiene que caer un poco más adelante. Independiente de los botes que den las vueltas. Lo que importa es lo que quede hacia arriba. ¿Cierto? El lado ganador o el lado perdedor. Se supone que si cae el lado ganador, es ganador de la banca. Que está en el minuto de lo que se está postando. Y... Si cae al otro lado, tiene que... Depositar. Y... Tan temprano. No será muy temprano, digálo. Pero bueno... Dele, yo le acepto, no va a estar. Chiquillos. Estamos buscando una chacarera por ahí. Porque tenemos unos amigos que quieren... ...bailar con chacarera. Bueno, una de las curiosidades que hemos encontrado en esta fiesta costumbrista de acá de la zona de Huenco Bajo, una de Lonquemay. Hay personas ciertas de los límites acá, tanto chilenos como argentinos, ustedes se pueden dar cuenta. Todos conviven de alguna forma y se comparten este tipo de tradiciones, así como otros están compartiendo un mate por allá. Por allá hay un escenario donde un poco más tarde van a pasar algunos artistas por ahí también, entre eso nosotros vamos a hacer sonar la sinforosa. Luego en este mismo sector se va a llevar a cabo una domadura de corderos donde participan los niños. Ya pues ahí vamos al próximo capítulo para explicarles otra de las curiosidades que hemos encontrado por acá. Y por este lugar nos encontramos con gente conocida por acá, mi pariente Chusto, Miguel, compartiendo un matecito. Don Carlito Reyla, por aquí cómo está Carlito, encargado de comunicaciones de la municipalidad de Asobellovío, compartiendo ahí una sopaipillo, unos matecitos, haciendo ambiente. Ya, nos hemos arrimado a esta mesa aquí, a ver si agarramos algún matecito y vamos a presenciar un baile de chacarera que se viene por ahí. Toma para que se ríe en la boca. ¡Eso es! Y las palmitas, como dicen. ¡Eso es! Y las palmitas estén juntos. Ya, nos hemos llegado de la seele. Bueno, contarles de que acá esto se improvisa en cualquier minuto. Alguien por ahí va y pide al sonidista que le toque algún tipo de ritmo, ¿cierto?, algún tema en particular y simplemente comparte en este caso esta danza de chacarera. Muchas gracias, muy bonito. Gracias, suena Rova. Gracias ahí por compartir un poquito. Vamos a tratar de complacer a los compañeros. Y también tuvimos la posibilidad de deleitarnos con los cantores del canto improvisado, como este payador que nos interpretó varias de sus canciones, de sus creaciones también. Gracias. Vamos a presenciar una de las actividades que se realizan acá, donde hacen participar a los niños también. En esto de ir precalentando, llamémoslo así, o preparando a los futuros jinetes que van a participar en las jineteadas en unos años más. Ellos son los niños que en esta oportunidad van a domar, van a montar corderos. La monta de corderos, jineteadas de corderos ahí, los niños están preparando en este minuto todo lo que es los animales ahí, los corderos, ¿cierto?, mientras se organizan y al fondo para allá amenizando ahí unos gauchos argentinos, ¿cierto?, haciendo el ambiente de la jineteadas. ¡Van tocando la guitarra y va a tomar un mate! ¡Eso! ¡Ya vamos con el primero! ¡Ya, pero se acomodó bonito, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Y la pared está bonito! Ya, vamos a dar comienzo entonces a todo esto. ¡A domar a un carnero linco! ¡Ay, se venía, se venía! ¡Se va a girar! ¡Sí! ¡Ya, el siguiente jinete! ¡Ese va a aguantar más, va a tracito! ¡Es! ¡Ese va, ya va! ¡Se va a girar! ¡Es! ¡Ese va, el siguiente jinete! ¡Ese va, el siguiente jinete! ¡Es! 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 Ya che, quien va a domar el linco Ya queridos amigos, aquí les voy a mostrar un poquitito sobre una competencia de chamamé Que se está haciendo en este minuto Acá en esta sexta versión de esta feria costumbrista pehuenche Acá en un pehuenco bajo como una de Lonquimay Vamos a ver un poquito como se lucen en la pista bailando chamamé Bueno, seguramente se están preguntando y dónde está la hueca Dónde está lo relacionado con Chile Claro, les cuento de que cuando ocurrió aquello Nos tocó amenizar esa barca Las competencias de cueca, cierto El baile con ritmos más característicos de nuestro país, de nuestro folclore Así es que estuvimos ahí con mi sinforosa y mis colegas José Espuñán, Chundito Espuñán y Miguel Ángel Orillana Así es que esa es la excusa Mi cámara estuvo en ese minuto ahí sin poder manipularla Porque estábamos ahí corriendo la mano a la sinforosa Y ahora que siga, siga, siga Bien campeones en una noche, hermano La derecha es una noche con la minuto ahí Bien campeones en una noche, hermanos ¡Soy ya! El chiquito se detaca por su corte y su канula Se lo conoce de lejos y hasta su modo de andar Sin lo hacer caminar, ni un rezongo se lo escucha No le interesa la lucha, se lo resigna fácilmente Él siempre se pone al frente cuando brinda la patrona Es conocido en la zona, pero él nunca se murió Odece ciegamente y nunca salvar Odeces a escuchar que no vengan los cojeros Viaje lindo que el plan, el sol sale del cerebro La refuerza, el grande y el avancero A saque de harina listo, fue elegido para carneros Recorriendo la pista, recorriendo la pista Eso es, el solzón de la ura No se me quede, Lili Eso me quede, a ver De pedirle a que me dejaste, siento un dolor en el pecho No sé si por tu represión, mirarte su amor Lo indoprime el corazón Sabiendo que te perdiste, fue el que no lo ha olvidado O por otro lugar, podrás dejar de creerme Pero olvidar nunca más Y el sábado que hay en el río Y vuelvo, 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 vuelvo Y decir que siento no hay campeón Que vayan a la ciudad de la Reca, papá ¡Vale, chacada! Y un saludo en los cerrados Bien, así se vive entonces este ambiente de este baile campero, como se dice. Estamos presenciando los ritmos que se practican en este lugar. Bueno, aquí también le podemos mostrar un poquito sobre alguna actividad criolla chilena, llamémosla así, como es el movimiento de rienda. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.